Día 10 de junio ocho estudiantes culinario de VSBO de SGB lo va a correstar en Itália. Patrícia van Largo lo va a traer en la escuela de Jorica, Serrano, Capri. Nos de Energía Vesina entrevistaron tres de ocho alumnos en Coutabaypa, Itália. Apuntaron el hobby de aquí con la preparación de mes y también con la preparación de Itália. Mi nombre es Débora Yanga. Mi tiene 16 años de edad. La visita de la escuela de SGB en la orientación de la horeca, la hospitalidad. Mi miembro me prepara para la fundación de la escuela, la spa, que tiene algún trabajo aquí. Gracias a ella. Así mi best amena, la escuela de Punto Nám es tomar bom. Soy un cole Gran Opi en experiencia en la cultura de Italia. Mi miembro me prepara para mi mi hoy es muy buena. Se forman tres y cinco clases. Nosotros somoskeepes en mat Lock해서 a punta donde fui formó en Italia. Una de las primeras y como el mayor tengo esto. no se ve ni otra pasta y no y por tanto no se ve ni cosas que nunca nos hay que ir así ya es una experiencia muy grande, pero hasta un lugar cerca de Bonerda un lugar muy leo, con nuestra vida y con una experiencia ya pero ahora voy a entrar bien, voy a tener experiencia ya me estaba aquí en Uricán, en la SGB y me ha gustado como aquí se va para mí, porque soy muy identica, y después voy a ir a Uricán, pero si me voy a Uricán, tengo mucha experiencia con mis hijos también, me gusta mucho me ha gustado mucho me ha preparado a mí, ahora voy a decir que nos vamos a ir a Italia me quedo de shock por mi y ahora voy a ir a una buena experiencia con nosotros en Italia, y voy a decir que nuestros gedragos están bien, a punto de acuerdo por, por mi cultura, y por mi cultura y por todo lo que tengo y ahora, ya, nos tengo que hacer lo mejor y presentarnos mucho y nosotros, por ahora nos ayudarnos a estar en el lugar y nos ayudarnos a tener un lugar Unos locos que más como. En este año, en el mes de 10, hay un intercambio con su lugar. Pero es de 9, cuando nos apuntó la señora Les Reina con esta aquí para su lugar. En este año, estamos con la Italia en el cambio de gobierno. Y en el momento en que la cambio de gobierno, no podemos lograr la regla de Turcos para que los jóvenes de Moneiro vayan a Italia. La Italia está cubriendo gran parte de la costa. Tú lo cual sos de la Italia, tú trepnán, escuelas, estudios, uniformes, Italia está cubriendo. Y el gobierno no estaba preparado para recibirnos. Entonces, también tengo un tiki joven en la clase, no estaba haciendo lo mejor. Y comprocesión en los trabajadores. Los jóvenes, los jóvenes de la Insta y el gobierno, los diferentes puntos. Los jóvenes de Moneiro no debли la atención. Los jóvenes, los jóvenes de Moneiro, tienen que organizarse a la educación, los jóvenes de Moneiro, y con un primer consejo de Moneiro y con un joven de Moneiro. y nos hace diferentes ventraciones, en el principio estaba muy bien para me convencer mucho en el club de cinco traje duro para volver a la gente, entonces la gente está ahí, pero voy a reparar en el último tres ventraciones en un tour, la gente estaba entusiasta, estaba traje, no estaba comprender, es para que comenzara a hacer este trabajo y así nos hace recién, no está claro para ver ahora tengo una presentación de pasta night en la Divi, señora Lesta emplea un pide de la noche aquí ahora viene a la pasta night en la Divi, para nos intercambiar, para que mayor, y estaba todo una noche en el club de plaza manera similar está con un docente en la SGB, y en tres años acaba en la Italia como lector de los alumnos en la Italia Maestro Semelerta explica nos cuán el trayecto que ahora llegamos a la Italia Bueno, el conocimiento de mi viaje, tengo que hacer un viaje muy largo, un cansancio el joven cuando llegué a la Italia, un cansancio bastante grande y también es promedio para acostumbrar al cambio de horario y para que nos cuida con esa mesura, ahora que llegamos, no está cuenta de mi resto de la manera que no entonces, nos llegamos a la Italia y nos cuidao un alumno de la carrera de tres horas, pero aún no tengo sossego ahora llegamos a ser reconocido en la escuela, que es el director y el chef entonces, vamos a la barra de camber, vamos a ir a fabricar y buscar un uniforme ahora llegamos al hotel de la escuela, que tengo que sossegar para estar una hora, una hora y me voy a ir a comer, vamos a ir a comer y vamos a ir a comer, y la primera parte de la sossego lo comienza más o menos de la carrera de nuevo hoy a noche, y para adelante más de seis horas tengo que preparar para comenzar el desayuno, y seis horas atrás, ocho y me voy a leer hasta la tarde está por un trabajo similar, con la experiencia de EBIA aquí con tres años aquí, fue el primer año, en el principio de esta época, una experiencia muy grande me voy a hacer mucho más, no solamente de reparte de culinario, el sistema de cocina, el sistema de traje con diferentes tipos de carne, me voy a hacer corta también, y pasta en diferentes sistemas y es pasta, de una manera que no me voy a ir en el supermárquero, pero hay nada fresco, fresco que hay nada, y vosotros mismos miramos a día cuando llegamos a ver con la curva, y a día cuando llegamos a mirar el cambio que lo tengo 25 años y la 2 y 2 y Gracias.